Hola, hola, ¿qué tal mi gente linda de YouTube? ¿Cómo están? Espero y estén teniendo un día súper, súper bonito. El día de hoy estoy visitando la tienda de Walmart y ahorita me encuentro en el pasillo donde están todas las computadoras, todas las apps y quiero mostrarles todos los descuentos que tienen. Ahorita con esta promoción de Hot Sale. Se las voy a ir mostrando una por una para que ustedes vayan checando los precios. Vean aquí, esta tiene descuento en $4,999 y anteriormente costaba $6,999 pesos. Vean aquí está, acumula más de $5,000 pesos en compras. Y van a estar participando las tarjetas de Bancomer y City Banamex a 18 meses sin intereses. Vean aquí les muestro, les voy a ir mostrando todas las computadoras, todas las apps. Vean esta, ahí está la marca y a 18 meses quedaría de $277 pesos esta computadora. Aquí les muestro, del 29 de mayo al 6 de junio es esta promoción de Hot Sale. Así que todavía estamos en tiempo. Vean, por ejemplo, esta tiene un descuentazo en $7,999 pesos. Anteriormente costaba $12,999 pesos esta computadora. Vean aquí hay toda esta publicidad de Hot Sale. También pueden comprar en línea. Vean aquí está esta de la marca HP. Esta laptop y está en liquidación en $7,999 pesos. Anteriormente costaba $10,999 pesos. Es una súper, es un súper descuento, una gran oportunidad. Vean ahí está, 18 meses sin intereses, más 10 de bonificación en Kashi. Y aquí les muestro otra computadora que esta, su precio es de $10,999 pesos. Y recuerden amigos y amigas, esta promoción de Hot Sale aquí en la tienda de Walmart va a estar del 29 de mayo al 6 de junio por si quieren aprovechar esta promoción de Hot Sale. Vamos a continuar con otra computadora que también tiene un súper descuento. Vean, anteriormente costaba $13,999 pesos y ahorita está de promoción en $9,999 pesos. Aquí les muestro otra también, otra laptop. Y esta también está en liquidación, está de $7,999 pesos. Anteriormente costaba $14,999 pesos. Tiene un súper, súper descuento. Y entra con la promoción de 18 meses sin intereses con tarjetas Bancomer y City Banamex. A continuación les muestro otra laptop de $14,499 pesos. A 18 meses estaría en $805,50 centavos. Aquí está otra computadora. Esta viene así, toda en color negro. Y el precio es de $16,499 pesos. Anteriormente costaba $18,499 pesos. Todas, todas las computadoras, todas estas laptops tienen descuento. Así que si ustedes andan en busca de comprarse alguna, vean aquí $7,999 pesos. Anteriormente costaba $12,499 pesos. Aquí en la tienda de Walmart, todas las laptops tienen descuento y entran en promoción. Vean esta oportunidad, por ejemplo, de $16,999 pesos. Anteriormente costaba $23,498. Vamos a encontrar liquidaciones, como por ejemplo esta que pasamos anterior. Tiene liquidación. Vean esta, simplemente tiene descuento, pero de $25,000 pesos a $18,999 pesos. Aquí les muestro otra. Esta tiene también liquidación en $7,199 pesos. Anteriormente $11,999 pesos. Aquí les muestro otra también. Y el precio de esta es de $14,999 pesos. Ahí está el precio. Y aquí les muestro otra también. Esta cuesta $11,999 pesos. Esta laptop. Compra hoy y recibe sin costo en tu domicilio. Esa es la promoción que tiene Walmart en este momento. En tienda. Y vean, aquí les muestro un teclado, un regulador, me parece. En $2,999 pesos. También está de liquidación. Y de este lado también les voy a mostrar estas tablets. Que también tienen descuento. Vean esta, de $4,900 a $3,799. Esta otra está en $3,499 pesos. Y aquí les muestro otra de $1,499 pesos. También entra con la promoción de 18 meses sin intereses. Aquí les muestro esta de $1,499 pesos. Aquí les muestro otra de $3,399 pesos. Aquí les muestro otra de $4,499 pesos. También tiene descuento. Y continuamos con las computadoras. Había muchísimas computadoras de diferentes marcas. Vean esta en $7,999 pesos. Esta otra está en liquidación en $6,499 pesos. Anteriormente $7,999 pesos. Y esta otra también se las muestro en $5,999 pesos. Y esta otra también se las muestro en $5,999 pesos. Vean esta también está muy bonita. En $9,799 pesos. Y aquí están todas, todas estas computadoras. Así que, pues yo les recomiendo que se vengan a dar una vuelta aquí. En la tienda de Walmart. Vale muchísimo la pena. Hay muchísimos descuentos. Y hay computadoras en súper, súper liquidación. Así que, si ustedes andan en busca. Aprovechen esta oportunidad de Hot Sale. Que va a estar hasta el 6 de junio. Espero les haya gustado mucho el video. Y les sirva. Cuídense y bendiciones para todos. Bye. Gracias por ver mis videos. Los invito a que se suscriban a mi canal. Denle like a la campanita para que YouTube les avise cada vez que yo suba videos. Compartan y denle like. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones para todos. Bye.